Suiza tiene cerca de 15.000 hectáreas de viñedos, principalmente en las regiones occidental y meridional del país. La mayoría del vino que produce se consume en Suiza. Según los expertos, su calidad es excelente. Somos un productor muy independiente. Tenemos vinos y cepas que no se dan en ningún otro lugar. Nuestra meta es mejorar continuamente la calidad. Toda la producción gira en torno a la calidad. Nuestros vinos no son caros y son ideales para regar una buena mesa. Los vinos también son un reflejo de la región donde se producen. Según Susi Berli, una joven productora de Küttingen en el cantón de Argovia, la receta del éxito reside en cuidar con mimo los viñedos y amar este trabajo. Así es como produce vinos de alta calidad y con un toque de individualidad. Es un vino auténtico. Uno sabe lo que bebe y de dónde es. La gente que consume mucho vino suizo sabe identificar la región de producción de un caldo. Refleja el aroma del suelo suizo, las características locales y lleva la firma del productor. Si un viticultor tiene mucha personalidad, esta se refleja en la vendimia. Verli aprendió su oficio en Australia, Francia y la Suiza occidental. Hoy lleva las riendas de los viñedos familiares. Los jóvenes productores están dotando al vino suizo de una nueva imagen. Viajo mucho y suelo llevar vino suizo conmigo. Coloco las botellas sobre la mesa sin comentario y la gente me pregunta, ¿qué es? No conocemos este vino. ¿De dónde es? Cuando les digo que suizos se alegran. Suiza exporta solo el 2% de sus vinos al año. No es tarea fácil encontrar un caldo helvético en el extranjero.